La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, cala tu duro. Soy el jefe de seguridad de la discoteca, que está en Lemonas. Haciendo artes marciales, pues bueno, como que tengo un campeonato del mundo a ganar en Indonesia. ¿Ah, sí? Sí, una nota, sí, sin más. Otro campeonato en San Francisco también, campeón del mundo. Ah, un campeonato en Viena. También. Bueno, estuve también en la Universidad de USC de Los Ángeles, enseñando a la gente, pues, defensa personal. Cuchulorius es el único que no se deja aconsejar de todo Hollywood. Pero, sin embargo, Steven Seagal sí ha estado con él y con su profesor.